Ya después voy a pelear, después de que yo tengo una olla Ya despidete, 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 despidete despidete, 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 despidete despidete, despidete, despidete despidete ¿Dicen, ¿pul les ha mojado? Un amigo bueno, un chico ya en gano y se nos llevó a la presentación y lo traemos, hoy lo traemos, hoy lo traemos, caminando, a computador y abajo se ve la tierra, es el relave, que luego lo sacan, lo esparcen, lo secan para que no mojen y tenga humedad y se lo llevan y el relave es lo más caro, es un agente contaminante Ya, los otros dos Cuidado Cuidado Los otros dos No, si no, si no, si no Cocian Si, 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 si Yo, si, 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 si Gracias.